Empiezan estos cinco partidos que tienen que ser una final para nosotros para terminar lo más arriba posible. La única forma de seguir esto y seguir teniendo trabajo es ganando, muchachos. No hay empate acá, venimos en un largo viaje, así que tenemos que demostrarles que ahora más tenemos que ser protagonistas en todas las canchas. Y hoy comienza nuestra final, nuestra primer final para cada uno. Tómenla como una final, ¿sí? Tómenla como una final porque atrás nuestro está la familia, que si no cobramos se cagan de hambre. ¿Escucharon? Vamos adentro y vamos a dejar toda la vida. ¡Dale! 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 ¡Fuerte para el medio! ¡No la pinches! ¡Fuerte que hay mucho viento! ¡Dale, Nico! ¡Que se da! ¡Dale, Nico! ¡Oh, Dios! ¡Alto! 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 ¡Fuerte astellung! ¡Alto! ¡Alto! ¡Toma! ¡Alto! ¡Lโ bueno! ¡Lado! 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 ¡Puerte que Didiкиеiga! ¡Vil, es todo! ¡Lado! ¡Lado! Yo! ¡Lado! ¡Quién es el pequeño mundo! ¡L fondo! ¡Es Pau! ¡Está Román! ¡Está Román! ¡Vení, andá! ¡Que estás encerrado ahí! ¡Vení, que te la pinchamos! ¡Cerrate, Luis! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení!